Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Ahora, en nuestro paso a paso a crochet, voy a hacer este modelo de puntilla. Es fácil de hacer, en unas pocas carreras estará lista. Los principiantes tampoco lo encontrarán difícil. Se puede utilizar en piezas de uso diario como paños de cocina, toallas y mucho más. Para hacer esta muestra, usé un hilo con tex 295 y una aguja 1,75 milímetros. Para empezar, tome el hilo que sale del ovillo y átalo al barra de la tela. Luego, tire y asegúrelo, así. Ahora, haz dos cadenitas. Mide la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado. Aquí estamos comenzando la base. Ahora, haz dos cadenitas. Mide la distancia en la barra de la tela y haz otro punto bajo alargado. Así que debes hacerlo por todo el largo de tu tela. Siempre con dos cadenitas espaciadoras. Hacer dos cadenitas. Mide la distancia. Tirar siempre del hilo a la altura de la barra de la tela para que no te quedas dibujado. Y luego, haz el punto bajo alargado. Este modelo es muy sencillo de hacer. Como puede ver aquí, voy a hacer mi base y luego regresaré. Lo único que debes cuidar es que todos los espacios deben tener dos cadenitas. Y al final, debes considerar el número total de bases como un número impar. Aquí tengo tres espacios hechos para hacer la muestra. Como solo voy a hacer de ida y vuelta en la muestra, voy a cortar el hilo. Si lo haces por toda la tela, no hay necesidad de cortar. Haz la base y espera con el hilo aquí al principio. Ahora, sube con tres cadenitas. Haz una lazada y aquí en el espacio de la cadenita, trabaja dos puntos altos. Aquí formaremos un bloque de puntos altos. Haz otro punto alto sobre el siguiente punto bajo alargado unido al barra de la tela. ¡Vea! Aquí tengo un bloque de cuatro puntos altos. Ahora haz una cadenita y luego cinco cadenitas más, en total seis. Toma en la segunda cadenita de abajo hacia arriba y haz un punto enano. Aquí se formará un pequeño mango. Ahora una cadenita más, haz una lazada sobre el siguiente punto bajo alargado de la base, haz un punto alto. Haz dos puntos altos más en el espacio entre las cadenitas, que están unidas a la base. Y un punto alto más sobre el siguiente punto bajo alargado de base, formando este segundo bloque de cuatro puntos altos. Ahora vamos a hacer este pequeño mango. Ahora vamos a hacer este pequeño mango. Haz seis cadenitas. Tome la segunda cadenita de abajo hacia arriba y haga un punto enano. Ahora una cadenita y repite el bloque de cuatro puntos altos. Es un punto alto sobre el punto bajo alargado que está en la barra de la tela. Dos puntos altos. En las cadenitas que están unidas a la base y otro punto alto sobre el siguiente punto bajo alargado unido a la barra de tela y luego repetir estos pequeños mangos. Así que vea. Subimos con tres cadenitas y trabajamos. Tres puntos altos más. Luego, hicimos seis cadenitas. Un punto enano en la segunda cadenita de abajo hacia arriba. Una cadenita y luego el bloque de cuatro puntos altos. Así es como tendrás que hacer esto por toda la carrera aquí para formar estos pequeños mangos. Estamos en el último bloque de cuatro puntos altos. Hacemos cuatro cadenitas y giramos el trabajo. Haz una lazada. Trabajemos dentro de este pequeño mango. Tómalo y haz dos puntos altos. Ahora, trabaje tres cadenitas. Tómelo todavía dentro de este mismo mango y haga dos puntos altos. Así que formamos una pequeña V aquí. ¡Vea! Ahora haz la lazada, salta al siguiente mango y trabaja dos puntos altos. De nuevo, haz tres cadenitas y dos puntos altos dentro de ese mismo espacio. Como puedes ver, la segunda V ya está formada. De esta manera, debe hacerlo durante toda la extensión de esta carrera aquí, en cada pequeño mango que se formó a partir de la carrera anterior. Trabajar siempre de la misma manera. Son dos puntos altos, tres cadenitas y luego dos puntos altos. No hay cadenitas espaciadoras entre los V. Mira entonces cómo va quedando ya el trabajo. Esta es la penúltima carrera. Tenga en cuenta que estamos en la parte posterior de la tela. Llegando al final de esta carrera aquí, como al principio hicimos cuatro cadenitas, para hacer el equivalente haremos un punto alto doble sobre el último punto alto de la carrera anterior. Haga dos lazadas en la aguja y luego saque cada dos hilos para completar el punto. Haz una cadenita, gira el trabajo. Ahora vamos a hacer la última carrera. Haz la lazada y dentro de esta primera V, trabaje diez puntos altos en secuencia. Como puedes ver, este modelo es muy sencillo de hacer. Con esta carrera aquí ya está terminado. Tiene un tamaño mediano y es bueno para hacer empaños de cocina y toallas. Tiene un buen acabado. Luego, toma entre las quintas de la carrera, de esta manera aquí y haga un punto bajo. Haz la lazada, salta dentro de la siguiente V y trabaja diez puntos altos en secuencia. Así que el segundo motivo está listo. Después de completar, toma entre las quintas como ya hiciste en el motivo anterior y asegúralas con un punto bajo. Vea entonces cómo está quedando nuestro modelo. Aquí ya está terminado. Hazlo así hasta completar la carrera. Para terminar entonces, termina la última puntilla. Toma en esta cuarta cadenita que subiste la carrera anterior, haz un punto bajo. Una cadenita extra y ya puedes cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.